Y a más de dos semanas en el hospital, Vicente Fernández sigue hospitalizado después de que una caída comprometió su estado de salud y sus doctores revelaron en el parte médico que se mantiene grave, pero estable. Luego de 18 días en terapia intensiva y ante los pocos, casi nulos avances en el estado de salud de Vicente Fernández, la familia ha decidido mantener la información del caso reservada, dando a conocer a medios de comunicación y público en general solo los detalles que generen un cambio en la condición del intérprete. El estado actual del señor Vicente Fernández Gómez es estable. Su condición sigue siendo crítica, pero se mantiene estable. En relación a la información vertida en los informes previos, prácticamente se mantiene sin cambios. En lo neurológico continúa despierto con estados de fluctuación en su estado de dormido y despierto. El médico entiende en la condición ventilatoria sigue dependiente de un ventilador, aún con esfuerzo respiratorio espontáneo, pero requiere de soporte por medio del ventilador, siendo en forma alternada las respiraciones espontáneas. Hasta el momento no ha presentado ninguna complicación respiratoria. Esperando la evolución del día a día, sin infecciones encontradas, con su corazón funcionando sin ayuda de medicamentos y sin complicaciones gastrointestinales, Vicente Fernández sigue grave, pero estable. Ante dicho panorama y buscando todas las opciones posibles para su pronta mejoría, los Fernández, encabezados por Doña Cuquita, esposa del señor Vicente, decidieron buscar otra opinión médica. El día de ayer la familia decidió hacer uso de esta potestad, de este derecho médico, una segunda opinión. Esta segunda opinión fue dada por un médico de Estados Unidos, un médico internista del Hospital Metodista de San Antonio, Texas, el doctor Timothy Hernández. El doctor Timothy da una opinión. El señor Vicente Hernández está muy bien tratado, está bien manejado. Él no agrega ningún otro aspecto diferente al que se está dando en el hospital. A mí me parece un poco un poco alagüeño esto porque parece que va a estar tres meses por lo menos ha sido Vicente Fernández y las conferencias como no hay nada que decir porque no hay avances claros, van a ser una vez a la semana. Eso no está padre. Vicente sigue estando ayudado todavía por un tubo para respirar y está medio consciente, no está hablando, no está moviéndose, no está padre. Exactamente. Y mira, para que entendamos eso, para que nos expliquen con santo y seña qué significa que le han realizado a don Vicente una traqueostomía, cuáles son las consecuencias de este procedimiento, pues se lo cuestionamos al neumólogo Ernesto Juárez y él nos explica todo a pie de detalle. El pasado 6 de agosto Vicente Fernández fue hospitalizado de emergencia luego de sufrir una caída en el baño de su casa en su rancho Los Tres Potrillos en Guadalajara, Jalisco. Ante la ola de especulaciones sobre su estado de salud, la familia decidió dar voz a los médicos especialistas que tratan su caso para también así informar verídica y detalladamente sobre la salud del charro de Huentitán. Se le realizó una traqueostomía que es una colocación de un dispositivo en la traquea una cirugía que se realizó en forma oportuna y sin incidentes. Actualmente el señor Vicente Fernández se encuentra sin sedación está despierto consciente y obedece comandos e interactúa con su familia. Es el neumólogo Ernesto Juárez especialista en enfermedades respiratorias avanzadas quien de primera mano explica términos médicos utilizados en los reportes que los especialistas tratantes emplean para tener un panorama más claro de qué es lo que sucede con Vicente Fernández. La intención de la traqueostomía es que el paciente empiece a una que esté despierto sin la sedación y el paciente esté pues consciente se empieza a orientar incluso empieza a movilizarse y él esté generando o contribuyendo en una gran parte de las respiraciones aunque sea dependiente del ventilador. En este momento el señor Vicente Fernández se encuentra estable despierto con analgesia y sedación leve con terapia de rehabilitación. quince días de hospitalización. En este momento el señor Vicente Fernández se encuentra sentado en reposito. Está despierto con apertura ocular espontánea entiende lo que se le comunica interactúa directamente con su familia a través de movimientos de afirmación o de negación. Los pacientes entienden pueden escribir cosas se pueden reír tal vez no escuchamos su voz al 100 pero sí pueden interactuar con el personal médico con sus familiares y nos pueden decir con qué perciben si se sienten cómodos si quieren algo en específico pero interactúan es posible. Se mantiene con rehabilitación de la deglución su tracheostomía se encuentra funcionando perfectamente no tiene ningún problema tiene un esfuerzo respiratorio trata de respirar él espontáneamente aun cuando es débil en estos días lo más seguro es que le estén administrando alimentación bien una una sonda masogástrica es un tubo muy largo que cruza la nariz y baja hasta el estómago y dependiendo igual como vaya la evolución del cuadro y la estabilidad clínica se podría comenzar a darle al paciente a probar alimentos primero alimentos un poco semisólidos sólidos y posteriormente los líquidos que serían los más difíciles de tragar valoran el reflejo de deglución pero es un proceso de ir probando si lo tolera el paciente ver si incluso si la cirugía no tuvo si no movió algo los marcadores de infección son negativos hasta el momento no se está exento de posibles infecciones relacionadas a su estado crítico presenta a la estimulación movimientos de dedos de mano derecha y de pie izquierdo esto es un gran avance en resumen el estado de salud del señor Vicente Fernández es grave sin embargo estable realmente me preocupa mucho sin ser experto queriendo entender entre una enfermedad complicada y lenguaje complicado de los doctores creo que está grave Vicente le mando un beso y los mejores deseos de que se mejoren así es todo el cariño para en verdad de parte de todos nosotros sabemos que su familia está ahí con él porque son así algo los caracteriza es la unión en verdad de los por supuesto y también tener una buena actitud y la esperanza porque mientras los doctores lo sigan reportando que a pesar de los tratamientos que tiene a pesar de estar con esta respiración asistida no se presente ningún virus ninguna infección eso ya es un aliciente en estos casos de terapia intensiva de gente que se encuentra grave mientras no haya una infección que avance esto quiere decir que el panorama se va controlando y obviamente es una enfermedad que poco a poco podrá verse su recuperación entonces no todo está perdido también y creo que las buenas energías por parte de la familia creo que son básicas en este momento para don Vicente así como las ganas de vivir que el señor don Vicente demuestre para sí mismo en este reto tan fuerte que está pues en el focazo de su vida y por último quiero decir que ojalá nadie nadie del público lo veamos así porque Vicente cuando se retiró lo dijo me voy a ir porque yo no quiero causar lástima así lo dijo en los escenarios no quiero ni subir en silla de ruedas ni con bastones ni con muletas ni en malas condiciones físicas que no se me entienda que no pueda hablar entonces ojalá no vaya a haber un paparazzi que se meta tome fotografías o alguien que vaya a querer vender esas imágenes ojalá tengamos tantita prudencia los medios madre ética y no publiquemos nada de esto exacto no no no